Tal como se viene haciendo en otros sectores urbanos y rurales, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González inauguró la noche de lunes 7 de octubre la urna de la Virgen del Rosario en la Ciudadela 28 de mayo, obra construida en acción conjunta con la comunidad. En el acto estuvieron junto al alcalde, los directivos, comité de priostes, vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, el concejal Nelio León Vergara y los moradores del sector. La comunidad representada por la señora Carmita Marín, tesorera del comité de priostes, entregó una placa de gratitud al alcalde, expresando su testimonio de gratitud por el aporte municipal, pronunciamiento que fue bien recibido de parte de los asistentes. El programa que se inició con la intervención artística de Yelena Ruilova, luego intervino la señora Irma Polo, secretaria del comité, agradeciendo y dando la bienvenida a los presentes. A continuación se hizo la entrega de una placa de reconocimiento al alcalde de Piñas por el apoyo para el mejoramiento de la urna. Bendición de la urna estuvo a cargo del padre Ángel Naranjo, párroco de Piñas, y luego se desarrolló la misa y finalmente hubo una serenata a la Virgen del Rosario y quema de un artístico castillo. ¡Gracias!